Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Daily Sins Grand Cross y vamos a seguir dando el caña al top 100, ¿vale? Esto estoy continuándolo donde lo dejé en el vídeo anterior, ¿vale? Sigo con los ojos, pues, de aquella forma porque vengo del oculista Y nada, deja un fuerte like y suscríbete si no lo estás Como siempre, tienes el botón de unirse para hacerte miembro y conseguir ventajas exclusivas En la descripción, Twitter, Facebook, Discord, Instagram, código de canal de Fortnite Merchandise en oficial, canal de secondar de Youtube, canal de Twitch, ¿vale? Tenéis todo por ahí, así que podéis echar un vistazo Y nada, vamos a darle cañita a ver qué tal nos va con el equipazo Voy a tirar Taunt, voy a tirar Taunt, realmente, vamos a tirar Taunt Vamos a tirar el Snatch, ¿vale? Taunt, Snatch Y juntamos cartas para poder aprovechar al máximo, ¿sabes? Que tengo a mediadas modas alto, ¿vale? Porque muy probablemente intente mover cartas para que yo no pille bufos Pero al meterle ese Snatch, lo que hace es que el Shibur con la pasilla me dé un montón de buffos a medida de modas alto Y le obligue a hacer algo, ¿sabes? Pues lo creo yo, que hará algo, no lo sé Pues igual no hace nada Vale, pues vamos a tirar este y ya está Ahí está Se ha quitado el debuff el Tarmiel, pero bueno Voy a tener la ulti ya, así que no me va a poder quitar la ulti A no ser que tenga un stun de... Bueno, no, porque no me puede quitar con el stun, no me puede quitar el Taunt de Droll Así que ya está, tengo la ulti ya A ver qué hace ahora mismo Voy a tener la ulti, que eso te aumenta bastante la vida defensa y ataque un 50%, que está muy bien Y pega bastante la ulti de mediadas modas alto Así que habrá que ver hasta qué punto le renta hacer lo que está haciendo Y si le ganamos, pues es un equipo de Tarmiel que hemos derrotado, ¿sabes? Tiramos esto, tiramos esto Y tiramos esto, como es simona de buffos, no voy a jugar mal a intentar petrificarle Porque no voy a poder petrificarle Así que le tiramos esto y ya está, ahí listo Boom, vale Vale, me lo quito de en medio, eh Ostión Y ostión, ahí está Ah, pues Tarmiel ha tomado por saco con Meliodas, eh Es que claro, cuando Tarmiel es meta, ¿qué puedo hacer contra Tarmiel? Pues Meliodas es modo asalto, es que está clarísimo O sea, Meliodas es modo asalto es que se funda el Tarmiel Lo acabáis de ver que es que se lo funde Se lo revienta, compañeros Me ha gustado stunear, ¿verdad, Meliodas? Ya que no tengo el Tarmiel me aprovechará para stunearme y ya está Me imagino, no lo sé Me tira el ataque en área, vale Más buffos, perfecto, le meto de buffos a ellos Bien Le tira el escudo Tiene la ulti y la Elizabeth diosa en nada, eh Ahí está, me stunea Tengo que agarrarme a Elizabeth diosa, no puedo dejar que tire la ulti Por si acaso Pero creo que me la quito de medio ya con eso Creo que me la quito ya en medio con esto Ahí está, efectivamente Por si acaso he tirado eso Porque, bueno, sobraba un poco Pero es que quería asegurarme que me la quito de en medio Aparte, mira, pues le pegamos un poco a la Merlin también Y tan mal Solo tiene dos personajes ahora Y no tiene a la Elizabeth diosa que molesta bastante Así que, GG, compañeros Creo que la partida está ganada ya O sea, no creo que pueda darle la vuelta a esta partida Creo que no Creo que no Como le doy la vuelta a esta partida ya Pues se cae el estadio, ¿sabes? No lo sé Vale, me tira otro ataque Ahí está en área Seguimos aguantando Es que mirad la defensa que llegamos a tener Es una auténtica locura, la verdad Es una maldita auténtica locura Vale, tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto Y ya está Y hemos vuelo a la partida Facilito Pam, fuera Full conto Otro buffo para mí Para el body Y se rinde Y, compañeros Seguimos, la verdad Invictos con este equipo, ¿eh? Con este equipo seguimos invictos Todavía no he encontrado ningún equipo Que sea capaz de reventarnos Del nuevo meta Hay que aprovechar ahora mismo Que la gente está cambiando Y está utilizando Tarmiel Y aquí, pues, así, defensa Para llevar a este equipo De los mandamientos, ¿sabes? Como le doy el modo de asalto Y hay que aprovechar Hay que aprovechar el buff, chavales Hay que aprovechar el maldito buff Hay que aprovecharlo O sea, ahora mismo Que todo el mundo está Distraído Diciendo Va, vamos a probar equipo Luz y el waifu Tal, no sé qué Bueno, como yo En el anterior vídeo y demás Pues, pa Este equipo Ya está Directamente, ya está Bueno, me gana en CC Obviamente Equipos de 300k de CC Pero vamos Por un tubo Vale, voy a tener la ulti De meliabasmo de asalto Bastante rápido A ver qué hace este señor ahora ¿Qué haces, compañero? Esto es un bot de defensa Me imagino Me supongo que es un bot de defensa Porque con 294 Siempre hacen lo mismo Ponen el mensaje y demás Al principio No me mates a Troll, por favor Uf Uf Buah, menudas hostias, eh Bueno, voy a tener Un montón de buffos En este turno, eh También te digo Ahí está Madre de Dios Madre del señor Jesús Todos los buffos que tengo Chaval Vale, tiramos esto Tiramos esto Se juntan las cartas Meto esto Y ya estaría The one fuera Ludociel y Merlin Bastante tocados Perfecto Mirad esto Pa Dios Dios Vale, ya no tiene daño Bueno, sí Me puede matar al Droll Con la Merlin ¿Vale? Me puede matar al Droll Con la Merlin Realmente Lleva el Death Pierce de cuarto Ok Me puede matar al Droll Con la Merlin Pero ya no puede tener Ya no tiene daño suficiente Para matarme en plan a dos ¿Sabes? Porque el de one Le daba ese daño Para poder matarme a uno A otro y demás Vale, otro buffo Ahí está Perfecto Y más defensa Aunque bueno Ahora se va a morir el Droll Ahí está clarísimo Fuera Droll Más buffos todavía Y el menos defensa que tiene ahora Y me ataco a tres Y lo mismo Vale, tengo la ulti en área De Meliodas Bueno, que la ulti de Meliodas Es la ulti en área O sea, no tiene más Es en área la ulti Sí o sí Vale, voy a tirar la ulti Vamos a tirar este Y voy a tirar esto Y hemos ganado la partida ya Directamente Bastante fácil, eh Bastante fácil Con este equipo Nos está resultando bastante fácil Esa temporada Pum Fuera los dos Y queda solamente la Merlin Ostión Y ahora viene otro ostión Y GG, chavales G Motherfucking G Ojito al equipo Cómo va de potente Este equipo va bastante potente Este equipo va bastante potente Bastante, pero bastante potente Este equipo Siguiente partida Y mucha gente decía Que el Meliodas Modo Asalto Ahora mismo quemé No sé qué tal Pues yo la verdad Que ahora mismo Es lo que me ha resultado Me está dando, eh Mejor resultado me está dando Ahora mismo El Meliodas Modo Asalto No llevamos ninguna derrota Con el Meliodas Modo Asalto Con el Meliodas Modo Asalto En el top 100 Ahora mismo, eh Que es donde están los equipos más rotos La gente con personajes más subidos Etc, etc Vale Ahora la verdad Ahora la verdad Equipo con Ludociel Waifu Tarmiel Y Starosa Equipo muy molesto Donde los haya Pero muy molesto Muy, pero que muy molesto Si ganamos este equipo Este equipo es Dios Ahí ya está Si ganamos este equipo Este equipo es Dios Pero bueno Espérate que va Arrusa a la ulti Y ya está Toma por culo Eh ¿Se puede tener más suerte Que este hombre? Arrusa a la ulti En el turno 1 De verdad ¿Se puede tener más suerte Que este hombre? O sea Arrusa a la ulti En el turno 1 Y ya está Si se queda tan ancho Más ancho que Pancho O sea Yo no lo entiendo Arrusa a la ulti En el turno 1 Y ya está Y esta suerte Me mata, ¿no? O sea Me mata ¿No? Le he bajado el No, no le he bajado Porque no puedo bajarle Arrusa a la ulti En el turno 1 O sea En el turno 1 Ha hecho Y ya está ¿De verdad se puede ser Más absurdo? ¿De verdad puede ser Más putamente absurdo Este juego? O sea ¿De verdad este puto juego Puede ser más absurdo Que esto? O sea Que un pavo Tenga tanta suerte De en el primer turno Cargar la ulti O sea Pero tanta suerte De en el primer turno Cargar la ulti Y que sea tan absurdo De que simplemente Mueves cartas Tiras una carta Y ya has ganado O sea ¿De verdad? ¿De verdad lo pueden hacer Tan absurdo? O sea Pero ¿De verdad? O sea ¿De verdad? Es una cosa que a mí Me quita a veces Las ganas de jugar Te lo digo de verdad O sea Es que No lo entiendo A ver Yo entiendo que la ulti De Tarmiluansoté Ahora mismo con las reglas ¿Sabes? Pero Tanta suerte De que en el turno 1 Ya tienes la ulti O sea que sea No sé tío Que al menos sean 2-3 turnos Que no sean el turno 1 ¿Sabes? Pero es que Así es que literal No puedo hacer nada Pero vamos No puedo hacer nada Lo mismo como si yo A mí me hubiese tocado La ulti Y me hubiera más alto O sea Si yo hubiese empezado primero Rosal la ulti Y me hubiera más alto La tiraba Y es que tampoco aguantaba Este señor O sea porque Empezaba a tirar cartas Y ya tomaba por saco ¿Sabes? La verdad que no lo entiendo Tío No entiendo eso O sea Las partidas estas Que son tan absurdas De que directamente Ulti ya está Fuera Pues no lo entiendo Vale El Sigur ha aguantado Gracias a estadística Esta defensa extra Que tenemos ahora Así que guay Ha sido buena idea Probar este equipo La verdad Porque el Sigur ha aguantado Gracias a eso Altymamos el taunt Ostión a The One Ahí está Fuera The One Y ahora Ostión en área Bueno A Ludocio no le quito tanto Vale Me va a atacar en área Me imagino Y me va a matar a Sigur Sigur va a morir Está clarísimo O sea Sigur está clarísimo Que va a palmarla O sea Sigur Dudo que aguante Me tiraron un ataque en área Y ya está Toma por saco tío Voy a tirar un ataque en área Toma por saco Te lo digo Ataque en área Ahí está Sigur fuera Cierro el buffo de Sigur Pero bueno Tampoco es el fin del mundo Voy a tener a Zeldris Que siempre va a quitar ulti 7 más Mientras que sobreviva Droll Para aprovechar los buffos Que tiene Droll Estamos bastante bien Vale voy a tirar esto No voy a hacerlo de otra forma Vamos a tirar esto Esto Y esto Vale Perfecto Tengo la ulti de Meliodas Ya eh El problema es que no me puedo curar Pero bueno Pam Pasión Liza de Dios afuera Y ataquen área Ojo Ludofiel fuera Vale Solo puedo tirar dos cartas Bien Solo puedo tirar dos cartas Este turn No puedo tirar tres Tengo la ulti de Meliodas Moda salto ya Bien Pero tiene la ulti y él Se la han juntado a las cartas Ay la madre que me parió Se la han juntado a las cartas Se tira el escudo Y me tira la ulti ¿Verdad? Ah no Vale 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 Como se nota que es un bot chaval Madre de Dios Salvado por la campana Salvado por la motherfucking campana Compañeros Tiramos esto Y tiramos Esto Para quitarle la ulti No me ha tirado Para quitarme de curarme Así que vamos a aprovechar Vale Aprovechar Le partimos la cabeza a Elizabeth Diosa Le quitamos la ulti Ahí estamos Como no la podemos matar Le quitamos la ulti Ya está Para que no pueda tirar la ulti Y no se pueda proteger Vale Ahora mismo Ahora mismo Me puedo quitar de medio A Elizabeth Diosa Bastante fácil Espero que no tenga doble stun Como tenga doble stun Pues me quiero cagar en todo La verdad Vale Ataque No me vas a turnar los dos Perfecto Bien Vale Me va por Meliodas Vale No me pega tanto Pensaba que me iba a pegar más Se ha curado toda la vida En serio De verdad Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Ahí está Me quito a Elizabeth Diosa De en medio ya Así que solo voy a tener Para usar una carta por turno Cosa que está guay Y le quitamos la ulti Otra vez le quitamos la ulti Ya está Para que no sea tan pesada Que la ulti no la vas a usar Hombre Pesada Se la Oh Y se le junta otra vez la ulti Tío Es que es esto tío Es esto tío Se le junta la ulti No puede ser verdad Como me mate tío Me quiero cagar en todo Vale No me mata Menos mal Tío Es que como le doy el daño Ya es que apaga y vámonos ¿Sabes? Le voy a aprovechar Para partirle un poco la cabeza Con esto Pam Y pam Venga Tengo la ulti de Zeldris Y tengo Espadón de De Meliodas Me lo mata Me lo mata Ah no No me lo mata Vale Por dios Vete pal Gulag Por dios Por dios Te lo pido Pal Gulag Pal Gulag Vale Ostión Y creo que se va a quedar un hit Se va a quedar un hit ¿Verdad? Ah no Me la cargo Bien GG Bueno GG Nada mala partida He sufrió un poco No voy a negar que he sufrió Pero No ha estado mal No ha estado mal A ver si lo dejamos en 4100 y algo puntos Estaría bastante bien en 4100 y algo puntos No me acuerdo a mismo cual fue mi récord de puntos Bueno está por ahí por el vídeo ese Menos la partida esta que nos tocó contra el Tarmiel macho Que es que el Tarmiel ahora mismo es un puto monstruo O sea el Tarmiel ahora mismo es un maldito monstruo Lo de cargar la ulti en el turno 1 Pues es lo que hacía Pues en su día Lostbein cuando salió Lo que hacía King Alitas cuando salió Lo que hacía Bandel Purgatorio cuando salió Lo que hacía ¿Quién más tío? Bueno Creo que bueno Lilia y Gouder el combo que hubo También Vale vamos contra un equipo con Bandel Purgatorio Bandel Purgatorio Se supone que nos debería de partir la cabeza Así que si somos capaces de ganar la Bandel Purgatorio Estamos bastante bien también Porque el problema de Bandel Purgatorio Es que es un equipo que tiene mucho daño Sobre todo elemental ¿Sabes? O sea que es rojo versus verde Entonces bueno Estamos en desventaja A priori Y puede ser un jugador Porque tiene un CC normal Lleva un equipo raro ¿No? Lleva Elizabeth Diosa Con Bang y con Y con Gouder What the fuck Este señor ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida este señor? No lo entiendo la verdad Vale Taunt Ahí estamos Y le voy a bajar las estadísticas Ahí estamos Bajamos las estadísticas Perfecto El buen snatch Vale Quiero rozar la ulti de Meliodas Modo asalto ¿Me vas a dejar rozar la ulti de Meliodas Modo asalto? Creo que no Creo que no Pero bueno Me puedo quitar a Elizabeth Diosa De en medio al menos Vale Ataque en área Perfecto Para bajarle las estadísticas A ellos Ahí está Me vas a tunear a Drol Menos mal que me stunea a Drol Y no a Meliodas La verdad La verdad es que no nos vamos a engañar Menos mal Vale Tiramos esto Tiramos este Tiramos este Y me voy a quitar a Elizabeth Diosa De en medio ya Porque molesta bastante Es que no quiero que me stunee Más que nada por eso No quiero que me stunee Y que se meta a escudos Porque me molesta muchísimo O sea Un van protegido por escudos Me molesta demasiado Vale ¿Quién tiene de cuarto? A Tuigo Vale Tiene a Tuigo de cuarto Vale Son dos humanos Así que el Gouder Verde Está inutilizado Son dos humanos Está inutilizado el Gouder Verde Ya está La pasión del Gouder Verde No cuenta Así que puedo pasar un poco de él Y me puedo concentrar en el van Ahora mismo Me reta que el Gouder Verde Este con vida Tengo que ir a por el van Ahora mismo Me ha pegado No es que no me ha pegado mucho Realmente Es que no sé por qué No lleva al Arthur Excalibur Imagino que no lo tendrá Me ha hecho paciencia Me ha hecho paciencia Apenas me pega Es que claro La defensa que sube ahora mismo Esto es una auténtica locura La verdad Una auténtica locura La defensa que sube esto Ahora mismo Pues nada Voy a ir a por el Gouder Verde Porque si se empeña En querer tirar la ulti Pues no te voy a dejar tirar la ulti Como es lógico Pero bueno Vale Fuera Gouder Verde Ahí estamos Aunque realmente Pues lo mismo da Pero bueno Y le pegamos Madre de Dios El tuigo 207.000 Menuda caricia Que le ha metido El Shigur El señor Yogur Al tuigo O sea Le ha acariciado la cara Y ha dicho Tranquilo pequeño Todo saldrá bien Todo saldrá bien pequeño No te preocupes Vale Me ataca No me hace una mierda Ah Me ha hecho paciencia Me ha hecho paciencia Tú Otra vez Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Me va a tirar el town de drol Porque lo que quiero hacer Es petrificarlo Simplemente Vamos a bajarle la vida que pueda Y lo petrifico Fuera tuigo Ahí estamos Perfect Y lo petrifico ahora Para que los buffos Pues no le ayuden ¿Sabes? Y aparte no puedo tirarme la ulti Ahí estamos Bimba Petrificado Se le van a quitar buffos ahora mismo Y tengo la ulti de Meliodas Así que hemos ganado ya No he ganado la partida No vas a ganar Browston Lo siento mucho Tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto Por si acaso llegas a sobrevivir Pues tengo dos ultis más Para tirarte en la cara O sea es que Ya está No va a hacer nada más Ya no puede hacer nada más GG Así que nada chavales Espero que os haya gustado el video Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas Si no lo estás Y nos vemos en el próximo video Adiós